Allá en la tina, quítale la bolsa mi hija A la mero, ¿hasta dónde le voy a cortar? En el cerro ¿Usted sola? Con mi hija Mira, pago, se tiene de colores Está bonita ¿Por qué se ve así? Porque así se pone, pues, moradito ¿El que ya está morado es el que ya está más bueno? Sí, el que está sazón, bien sazón Mira nomás ¿Ya cómo da la charola? Quítalo, quítalo, trabajo pelarlo Barata, ¿eh? Porque es un trabajo, está la pelando ¿Dóctora? No, sí Pero el que ya está sazón Cae solo, ¿eh? Sí Y ya lo andas juntando abajo Mira, a ver Está bonito Desde el chucumpón ¿Usted no es familia de Rosa? Sí, es mi sobrino Ella se juntó con mi hermano Tuvieron dos hijos ¿Ah, sí? Sí Están en Estados Unidos No es que se dejaron Sí, sí Parece que la había visto ahí yo, usted Sí Una vez fui para allá ¿Se cayó? Ahí están otros dos Vamos a empezar la planta Para un chile de pollo Un chile seco De huilotas De huilotas No hay ahorita Miren Miren Cayo desde el chucumpón Ciencias Ciencias